Antes que las calles gira un torno a un joven de una tribu autóctona de Canadá, uno de sus atracos se sale de control y termina asesinando a un hombre. En busca de un acto de redención, huye al bosque y realiza una serie de rituales para poder regresar a su aldea. Esta es la primera película filmada en lengua Atikamek. En Quebec, nuestra historia es bastante interesante respecto a la lengua, porque, como saben, todo el Canadá es anglófono y el Quebec es francófono. Y como pueblo, hemos empezado a existir o a sentir que realmente existimos, cuando, en el teatro o en la televisión, había un espectáculo en francés québécois. Para mí, fue importante. La idea de la película era de dar una place a los autóctones en la cinematografía canadiana. Entonces, es necesario hacer eso en lengua, para esas mismas razones. Porque, a mi razón, un pueblo se sent representado cuando está en su propia lengua. No sentido hacer eso en inglés o en francés, lo que sería su lengua. Lo más importante para mí, fue tener acceso a las emociones reales. Entonces, no necesitamos tener todas las nuances en la lengua, en mi texto. Pero, a nivel de trabajo, en realidad, con los actores, nos sentimos y traducimos mismos sus textos. Entonces, cada comédia traducía sus répliques, lo que nos permitía hablar de las intenciones del personaje y de ir más profundo en las escenas, si queremos. Entonces... Esta es la segunda presentación que tiene la película en nuestro país. La primera se dio en el marco del Festival de Cine de San Cristóbal de las Casas, donde tuvo buen recibimiento del público y la crítica.